Buen día a todos y a todas, felices fiestas y nada, voy a mostrarles un ejemplar de, bueno, de bastantes añitos, bueno, bastante, bastante, de un par de añitos de Sabina Canaria, vemos que tiene un xarit discretito, muy simple, y bueno, esto fue un plantón como estos de aquí, a ver si busco un hueco y empiezo a hacer algunas cosillas, ya que en principio vi que le gustaron bastante esos trabajillos, y nada, bueno, vemos que empieza a dar flores, tiene unos tiros muy, muy vigorosos, que ya esto de aquí, pues, mi idea es intentar acodarlo, a pesar de que la Sabina Canaria acoda muy mal, a diferencia de otros muníperos, algo malo tenía que tener esta especie, y mi idea es empezar un poco a corregirlo, mientras lo voy corrigiendo, que no tiene mucha ciencia, vale, tiene, bueno, aquí vamos a hacer un reemplazo de ápices, con una ramita que es esta de aquí, y esta de aquí, vale, y esta de aquí sería para acodar. Mientras voy trabajando, voy comentando un tema que me pareció muy curioso ayer, mientras tenía la cena familiar, cenaba con mi padre, me preguntó, me mostró una de las fotos de este junipero de aquí, que trabajé, y me dijo, oye, ¿cuánto tiempo tiene esto aproximadamente? Y yo le dije, pues, mira, tendrá entre unos 12, 20 años, 16, 20 años, más o menos, wow, tanto tiempo para, entonces, ahí está el tema de este vídeo, y es lo que quiero intentar un poco aclarar y anclar este tema junto con otros, y es que muchas veces nos obsesionamos con los métodos de producción, que ya de eso hice un vídeo, aparte que es un tema que he comentado mucho, seguiré con el tema de los vídeos de este tipo, que, bueno, ya hice el de semillas, ahora el próximo sería el de esqueje, luego seguiré el de acodo, y luego, pues, algunas sorpresitas que tengo ahí guardadas. Entonces, pues, normalmente cuando decimos 20 años, o el que tiene 20 años, nos lleva la idea a la cabeza de que hacemos un árbol plantado desde una semilla de un esqueje, y después, partiendo de ahí, tardamos 20 años en tener ese árbol, y no siempre es así, o sea, sí que es cierto de que hay algunas especies que las producimos desde semilla o esqueje, y tardamos ese tiempo, y hay otras que nos lo ponen mucho más fácil. Esto es un tema también que causa gran debate, ya que siempre se ha estado hablando un poco, y no es algo que vaya a desmentir, ni mucho menos. De hecho, todo es muy relativo. Sobre la vejez, por ejemplo, si yo hiciese un acodo aquí, y este árbol, pues, por poner un ejemplo, que partió desde semilla, hará 6 años aproximadamente, 6, 7 años, esta parte de aquí tendría 7 años, yo creo que sí, o por lo menos a efectos del bonsai, los crecimientos son correspondientes a esos 7 años. Que tenga después esa vejez, yo creo que también, creo, a nivel biológico y demás, ya ahí está una cuestión en la que toca un poco, yo creo que, creo, digo creo y no lo afirmo, no es algo que yo sepa, y cuando yo no sé algo, pues no me embarco en esa historia. Sin duda, el desarrollo de ese crecimiento corresponde, porque además es un tramo apical. Es un método de producción totalmente válido, está bien pensado, y no es algo mío, no es algo que sea nuevo, ni que yo haya traído aquí como, wow, la novedad, no. Ya Luis Vila, por ejemplo, mostró algunos métodos de reproducción de un vivero en Brasil, donde reproducían pinos tumbergi, cositas así, a partir de este método. Las ramas de sacrificio, que son imprescindibles para la engorde de lo que él hace, él luego no las elimina, hasta muy pasado el tiempo, porque lo que suele hacer es que las aprovecha para volver a doblarlas más arriba y forma un árbol sobre otro. Hay algunos que tienen tres árboles en el mismo árbol, y lo que hace con esto es favorecer el engorde del árbol principal, pero a la vez va construyendo otras sobre las ramas de sacrificio. De esta forma, cuando los va separando y los elimina, en realidad de cada rama de sacrificio saca un árbol completo. Me comentaba Francisco hace un rato que cuando él comenzó este proyecto hace 25 años le tildaron de loco, todo el mundo pensaba que se le había ido un poco la pinza. La verdad es que viendo lo que ha conseguido en estos años, hoy en día dudo que nadie tenga todavía esa opinión. Ha demostrado no solo que tenía razón, sino que tiene más paciencia y más capacidad de trabajo que la mayoría. Y es totalmente eficaz, y es algo de lo que creo que no se ha hablado mucho, o al menos no se le ha dado mucho bombos. Y a la gente que le preocupa mucho el tema de los años de cultivo y demás, es algo de gran interés, o debería serlo. Algo que también me han dicho que es cierto es que no todo el mundo dispone de tierras para crear ese tipo de cultivo, y de formas de reproducción, para poder extraer grandes ejemplares o ejemplares de calidad en muy poco tiempo. Pero bueno, siempre hay alternativas, está el método del cajón, que también lo comenté, dejo el vídeo aquí debajo en la descripción. Y si dispones de tierra para cultivar, pues sería lo más apropiado, ya que los crecimientos serán más rápidos, y por ende las ramas a codar, los desarrollos, los tramos, pues también seguirán con mayor vigor y se reproducirán mucho más rápido. Pedazo de árbol del carajo que debe tener como unos 80 centímetros más o menos, y todo esto hecho en el campo, a manita, año a año. Ahora vámonos a esta morera. Vamos a suponer de que si yo acodo este tramo de aquí, dejamos esta rama que podemos seguir fabricando nuevamente con lo mismo, vamos a suponer que este material, pues en vez de estar en un tiesto, está en el campo. Hemos puesto eso tal, y nos hemos propuesto reproducir especies. De la mejor manera, o sea, con la intención de conseguir el material lo más rápido posible, con los medios que tenemos. Yo voy a codar este tramo de aquí y me voy a sacar, pues oye, igual me saco un material que pueda servirme para avanzar más rápido respecto a una semilla. Si este árbol tuviese, vemos el tronco, ¿no? Que corresponde más o menos a un crecimiento lo mismo que aquí, no hablamos de un tronco con una conexidad excelente precisamente en este ejemplar, pero sí con un grosor. Entonces, si yo fuese a reproducir, bueno, pues me voy a hacer un shojin, por ejemplo. A partir de este tramo, y este tronco, vamos a suponer que tardó, por poner un ejemplo, 10 años en hacerse. Pues yo voy a tener aquí un material de 10 años también, ¿vale? Voy a tener un tronco, que cuando abres una cualquiera tiene, o ¿cuánto tiempo tiene? Pues mira, tiene 10 años, ¿vale? Son 10 años que te habrás ahorrado de crecimiento a partir de una semilla. Bueno, yo voy a dejar por aquí, por ejemplo, uno de los esquejitos, que en principio van a ir a suelo. Tengo muchos de estos. Y será con el único fin de producir material de este tipo. Por aquí voy a dejar algunas imágenes que, bueno, que corroboran un poco de cómo hacen este tipo de cosas en Japón, a pesar de que ya lo he hablado en vídeos anteriores. Pero hoy vamos a darle una vuelta de tuerca más y vamos a explicar un poco cómo funciona o cómo sería ideal que funcionase este modelo de producción y en qué consiste en determinar la edad de ciertos ejemplares. Te voy a limpiar un poco mejor la pizarra porque está un poco fea. Bueno, viendo el esqueje que acabo de enseñar, vamos a suponer que cogemos ese esqueje y lo plantamos en la tierra. Ahora mismo, pues bueno, es una cosita muy pequeña con algunas ramitas. Demasiadas ramitas, quizás más de las que vayamos a usar. Dejamos los tiros crecer, que van teniendo un desarrollo algo más exagerado que lo que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en Tiesto. Y bueno, llegamos a estadios más o menos como este, en el que ya empezamos a formar una estructura con intención de un árbol único, pero dejando tiros de sobra, vamos. Estos tiros, a su vez, los vamos formando y vamos creando nuevos ejemplares. Imaginemos que aquí se forma uno. Seguimos, formamos otro. Y nos sacamos otro. Y seguimos. Y así vamos sacando distintos ejemplares en toda la longitud del árbol, aprovechando esos crecimientos. Para que veáis la magnitud de lo que maneja aquí el amigo, nos está contando que en estos árboles que veis ahí al fondo, ha hecho 10.000 acodos. 10.000. ¿Sabéis lo que significa? 10.000 ejemplares más que va a cuidar este hombre. A la hora de extraer estos árboles, y habiendo tenido un desarrollo durante algunos años, a la hora de extraer cada uno de estos acodos, serán ejemplares independientes y cada uno ya tendrán X años. Con lo cual, no solamente habremos aprovechado ese tiempo para crear la estructura de un árbol muy potente, sino que además de esos crecimientos, vamos a sacar ejemplares nuevos que han crecido y han engordado durante todos esos años y nos han dado ya no solamente un árbol con un movimiento que ya habíamos deseado, sino con un grosor en tiempo récord. Por lo tanto, y para entendernos, si esta rama hasta llegar a su punto final para ser acodada ha tardado tres años en desarrollarse o ha estado durante tres años a partir del brote con el que empezamos a formarlo, pues extraeremos árboles con tres años de edad. Si los dejamos más años pues serán con más años, pero no por ello es significativo de decir de que a partir de un grosor o a partir de ciertos crecimientos pues sea relevante o no la edad en sí del árbol porque no es lo mismo un crecimiento que podamos tener o extraer un acodo de una maceta que crecerá menos por una cuestión lógica y razonable que un engorde en suelo que nos va a dar pues mucho más grosor. Tendremos estallidos más bestias, tendremos crecimientos más bestias y por tanto a la hora de extraer en el mismo tiempo tendremos un ejemplar con mayor grosor o mejor o más cantidad de follaje que por ejemplo un acodo que seguramente hagamos en una maceta que será mucho más discreto será mucho más delgado y demás. Entonces si vamos a comparar con el vídeo anterior en el que hablábamos del tema de la semilla aparte de todo el tiempo que nos lleva y demás pues en comparación con este tipo de producción pues no sería tampoco algo que fuera para para matarnos ni para volvernos tan locos cuando hablamos de la edad de un árbol. Entendemos entonces que es una forma de producir bastante práctica bastante rápida en comparación con todos los métodos anteriores y aparte pues siempre podemos personalizar a medida que va creciendo de una forma más rápida cada uno de los acodos que posteriormente extraeremos de dicho árbol conservando el mismo que aún seguimos formando y a su vez que a partir de él seguimos reproduciendo. Ah que mola eh? Pues hasta aquí dejamos el vídeo por ahora yo voy a continuar con esto en el próximo vídeo pues ya comentaremos algunas otras cositas como el uso de estas cositas de aquí bueno que quizás no está muy bien entendido el uso de los tensores palancas y cositas de estas no vamos a entrar de lleno tampoco pero sí que lo vamos ya un poco a comentar ¿vale? porque posiblemente para esta sabina canaria nos haga falta emplear algunos de estos elementos y aprovecharé un poco pues para puntualizar algunos detalles que seguramente les vayan a servir en definitiva en mi opinión el modelo de producción a través del acodo combinado con el cultivo en suelo pues creo que es la opción más rápida por otra parte resaltar de que todos y cada uno de ellos son necesarios ya sea por la semilla ya sea por el esqueje ya sea por el acodo o por cualquiera hay ciertos tipos de árboles que no admiten el acodo y bueno es muy difícil y la semilla es una opción y el esqueje por su parte también o sea cuando trabajamos árboles y nos sobran ramas pues oye para tirarla pues las esquejamos y nos sirve para una cosa o para otra ya sea para injertar o para seguir produciendo y a su vez pues bueno pues ir multiplicando cada uno de los esquejes en este caso que queremos explotar añadir también de que el factor tierra y el factor cultivo es primordial o sea no hay receta mágica en esto si no controlamos las cosas básicas el cultivo en suelo funciona muy bien conociéndolo y sacándole partido es muy muy bueno en el de yo creo que diría que es el el método de cultivo más rápido que hay pero si no preparamos bien la tierra si no nos aseguramos de que el agua tenga una buena calidad y que la abstracción es adecuada pues de nada nos va a servir pues yo seguiré haciendo vídeos en la medida que pueda de este tipo en principio el siguiente que haga será el del esqueje no sin antes sacar el vídeo que he comentado de trabajar esta sabina y comentar algunas curiosidades y creo que pues poco más vale así que nada dejamos el vídeo aquí un saludo y hasta el próximo vídeo los pinos no se pueden acodar aquí veis uno acodado y nos dice aquí su propietario que los tiene incluso más gruesos acodados y que acodan perfectamente que ya se ha separado y aquí vemos como ya las raíces del acodo han reventado hasta la maceta son brutales en poco tiempo solo hay que ver cómo se ha puesto el árbol que es un espectáculo y este señor es el que hace todo este trabajo es el que